Descensos en Enagás tras presentar los resultados de 2014. El valor parece que busca caer hasta las inmediaciones de los mínimos de lo que llevamos del mes de febrero. Estaremos atentos en el corto plazo al abandono de este nivel de precios que presentan los 26,35 euros. Esto complicaría sus perspectivas técnicas del corto plazo y nos haría pensar en la continuación de los descensos hasta las inmediaciones de los 25 euros, niveles clave en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios no veremos ni la más mínima complicación. Las perspectivas técnicas para los próximos meses siguen siendo muy buenas y a pesar de las caídas de hoy seguimos pensando en la formación de un throwback, figura de continuación de tendencia, que nos hace pensar en la continuación de la tendencia alcista principal. No debemos olvidar que su cotización se encuentra en las inmediaciones de los máximos históricos y que la superación de los 28,55 euros, niveles alcanzados el pasado mes, volvería a dejar a la compañía en su vida libre. Gracias. 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 Gracias.